Bueno, esto es a modo explicativo de por qué los policías hacemos 23. Bueno, esta es mi casa, esta es la entrada de mi casa. Por lo que ven, tengo hongos en el techo, los puntales podridos. Y así vive el policía promedio, más o menos. Este es el cuarto de mis hijos. Este es mi baño. Sin terminar, porque el Ministerio de Vivienda no te da viviendas, no te otorga préstamos para renovar, la casa tampoco para arreglarla. Y uno hace lo que puede, con lo que gana. Bueno, este es el techo del comedor. Aquí hay que ver, aparte, tuve que conseguir unas harchas porque los puntales están podridos. Y se me está cayendo el techo. Esta es la cocina. Este es el techo, por humedad. Por lo que ven, yo no tengo plasma, ni LCD. Tengo la tele de ahí vieja. Bueno, es para lo que me da. Bueno, acá el hongo más chico te sirve para comer. Porque le puse las brisas al cielo raso, pero igual. Acá la chapa de almeni transpira y cae el agua. Bueno, esto es más o menos para que vean que, digo, los policías no vivimos como reyes, con el sueldo. Yo cobro nueve mil pesos. Es lo que me queda. Este, porque tuve que empeñarme en el Brow para poder comprar la vivienda. Pero no me dio para refaccionar, no me da. Este, después, ¿qué más le puedo aplicar?